Pusiste mi equipo en el prechero. Has ido a mi casillero por seis años y ahora pones mis cosas en un saco y lo cuelgas. Mickey me lo ordenó y tuve que hacerlo, Rocky. ¿Dónde está? Trabajando con Dipper. Y de mal humor. Yo también. Cuidado, cuidado. Tus golpes no están entrando. ¡A las costillas! Oye, mi hija... ¡Silencio! Muy bien, golpeen las costillas. Eso es. Un poco más. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Acaso eres doctor? ¿Hoy tienes problemas? No importan mis problemas. ¿Cuál es el tuyo? Mi problema es que hablé con Mike y quiero saber por qué yo no tengo mi casillero. ¿Por qué Dipper lo necesita? Es un contendiente, un escalador. ¿Sabes lo que tú eres? ¿Qué? Eres un tomate. ¿Tomate? Sí, enfréntalo. Manejo un negocio y no una maldita cocina económica. ¿Anoche peleaste? Sí. ¿Y ganaste? Sí, en el segundo asalto. ¿Contra quién peleaste? Contra la araña, rico. Ah, es un pelmazo. ¿Crees que todos con los que peleo son pelmazos? ¿Y no lo son? Tienes corazón, pero peleas como un maldito mono. Lo único especial que tienes es que no te rompen la nariz. Pues déjala así, linda y bella, y olvídate de todo lo demás. ¿Sabes algo? Me convertiré en un vapor. ¿Y sabes por qué? Lo hice bien anoche. Debiste haberme visto. Gran cosa. Tú también debiste verme. Oye, hijo. ¿Has pensado en retirarte? No. Pues piénsalo. Sí. A trabajar, hijo. Oye, Rocky. Tiempo. ¿Qué? Tengo tu casillero, amigo. Tiene tu casillero. Tiempo. Tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres que vayamos al juego? ¿Qué es lo que pasa? Hola pájaros, miren quién soy, miren quién soy, el gusano gigante, míralos, ¿no parecen dulces? Igual que dulces voladores. ¿Te llevo a casa? ¿Quieres que te acompañe a tu casa? ¿No? Hace frío en tu caso, si yo tuviera dinero creo que tomaría un taxi, hay muchos vagos por ahí. En cada calle hay un vago. Siempre hay vagos. Bueno, creo que ya me voy. Te veré luego, ¿sí? Ustedes arriba. Fue un día difícil en esta jaula. Voy a ir a casa a hacer un chiste para decírtelo mañana, ¿sí? Adiós, Adrián. Adiós, Rocky. Adiós, Rocky. Adiós, Rocky. Oye, Rocky, ¿qué le pasó a tu ojo? En la pelea. Espero que hayas ganado. Oh, sí, lo hice bien, debiste verme. Ah, y aquí está el gran boxeador, Apollo Green. Hola, Rock. ¿Con quién peleaste? Contra la araña, Rico. Contra él. ¿Qué? ¿Aún está en forma? Sí, pelea bien. Mejor que tú, seguramente. Oye, Poli, ¿por qué cerraste la puerta? Poli. Quisiera matar al imbécil que rompió el espejo. Oye, Poli. ¿Qué? Cada día y cada noche que paso, tu hermana me muestra el hombro, ¿me comprendes? Olvídala. ¿Cómo que olvídala? Consíguete otra. Cada vez que paso por ahí por las noches, le digo un chiste, y cada vez que paso por la mañana, le digo otro chiste. Y nada, solo me mira, ¿me comprendes? Te mira, ¿eh? Sí, como a un plato de sobras. ¿Qué? ¿Necesito un Cadillac para conquistar a tu hermana, o es que parezco una defesio? Es una maldita apática. Oye. A veces me altera tanto que podría partirle la cabeza. No hablas en serio, y lo sabes. No, llegas en mal momento. Siempre estás en mal momento. Adrian no es para ti, es una perdedora. Poli. Ya tiene 30 malditos años, y si no se cuida, estará sola al morir. Yo también tengo 30 años. Y terminarás muriendo sola. Tampoco veo una multitud a tu lado, ¿verdad? Quisiera matar al imbécil que rompió el espejo, es todo. Oye, Poli, salgamos de aquí, ¿quieres? Vamos. Bueno, quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? ¿Aún trabajas para Gatzo? Sí, claro. ¿Por qué no le hablas de mí? Creo que ahora Gatzo no está contratando a nadie. Vamos. Estas fueron algunas de las peleas que Apolo ha sostenido... La chica está seca. ¿Quién? Mi hermana. Si no empieza a vivir, su cuerpo se va a secar. Mañana es día de gracias, ¿recuerdas? ¿Por qué no hablas con él? Claro, una cerveza. Mañana vas por un pájaro, ¿sí? Por supuesto. Ahí estaré. Me voy. Si llego tarde, llamará al hospital. ¡Pale! Yo pago. Yo pago. Está listo para la pelea contra McLean Green aquí en Filadelfia en el fabuloso espectro. Harry, ¿está hablando de su pelea del Bicentenario? Así es. Será el evento deportivo más grande de la historia del país. Y voy a golpear a Green como si hubiera cometido algún crimen. ¿Quieres echarle un ojo a ese sujeto? Me pregunto, ¿dónde están los verdaderos boxeadores, los profesionales, payasos? Es lo único que hay. Pero eso solo puede mostrárselo en el cuadrilátero. Ahí es donde un boxeador muestra lo que realmente es. Así es, payasos. Y para apoyar los festejos de este gran país, Apollo Creed duplicará la grieta de la campana agrietando a McLean Green. ¿Le llamas payaso a Apollo Creed? Solo ve eso. Vayan a la escuela y usen su cerebro. Sean doctores, sean abogados. Usen portafolios de piel. Olviden el deporte como profesión. Los deportes los vuelven apestosos. Sean pensantes, no punzantes. No es un payaso, es el campeón del mundo. Luchó mucho y se volvió un campeón. ¿Ah? ¿Tú qué riesgo has corrido? Oye, Rocky, tú no estás contento con tu vida, de acuerdo. Pero yo aquí tengo un negocio y no tengo que correr riesgos. Así es. Vete al diablo con tu negocio. ¿Y ahora por qué me insultas? ¿Quieres que tome un trago? De acuerdo. Tomaré un trago. No tomo, amigo. No, no tomo. ¿Por favor, Rocky, se me traje? ¿Por favor no sabe que estás aquí a estas horas? Cállate, yo, yo. Oye, ¿ellos te enseñaron a hablar así? No me acabas. No vuelvas a hablar así. Vámonos de aquí. ¡Que suéltame! ¡Que se te crepo! ¡Que me sueltes! Tranquilízate. Cuando yo tenía tu edad, solo había una chica en el barrio que hablaba así. ¿Me comprendes? Ay, sí. Solamente una. ¿Qué haces? Se te pondrán amarillos los dientes. Me gustan los dientes amarillos. Tu garganta será un basurero. Me gusta la basura. A nadie le gusta la basura. Aquella chica de la boca sucia no era fea, pero ningún muchacho la tomaba en serio. Jamás la invitaron para algo serio. ¿Por qué? Porque así es el hombre.